Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo, al igual que nuestra personalidad, no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, Estilocrata, a veces nos hacen muchas cosas, y unas de ellas, inaceptables. Entonces, ¿te has puesto a pensar, querido Estilocrata? ¿Qué es aquello que, sin importar quién o qué sea, no debes dejar que una mujer te haga? Así sea la mujer más guapa del mundo, una 10 de 10, o incluso el amor de tu vida, hay cosas que no debes permitir que te haga, y que nunca deberías hacer para complacerla. Acuérdate que el respeto hacia uno mismo, comienza por valorar el enfoque personal, y si tú no te respetas, mucho menos lo hará ella. Estilocrata. Mucho se habla, y bien, de lo que una mujer no debe aceptar jamás de un hombre, de los malos tratos y la violencia. Pues bien, esto también se aplica a la inversa, pero se habla poco, e incluso se ignora mucho sobre este tema. Los hombres, Estilocrata, también podemos ser maltratados sin que nos demos cuenta. Y otra cosa, independientemente de los maltratos, hay cosas que si aceptas, te volverás menos atractivo al instante. Mira, Estilocrata, al comienzo de las relaciones de pareja, todo es especial, romántico y excitante. Es demasiado fácil hacer la vista gorda ante posibles líneas rojas. Las molestias ocasionales, los comportamientos cuestionables, o las peticiones dudosas, se pasan por alto. Al fin y al cabo, esa persona te hace sonreír, y te hace sentir el ser más especial del mundo. Te dice lo bien que te ves, lo estupenda que es tu ropa, o lo mucho que le gustas. Sin embargo, al cabo de los pocos meses, todo esto pasa. Lo que antes te molestaba un poco, ahora no puedes dejarlo pasar. Comienzan las dudas, tragas, aceptas, toleras, pero un día, estallas. Si esta situación te resulta familiar, o te sientes identificado, este tema te va a gustar. En el caso de que tu pareja, te las haya hecho, o te las haga en el futuro, no te queda más remedio, que plantearte si te conviene más, que darte. Recuerda que mejor solo, en vez de mal acompañado. 1. No dejes que te ponga a prueba. Si una mujer decide ponerte a prueba, lo hará para saber, de lo que serías capaz de cambiar, y hacer por ella. Y eso, no es más que manipulación. Podrá enojarse, llorar, juguetear contigo, y todo lo hará para conseguir lo que quiere. Eso, hará que pierdas estabilidad, y faltes a lo que realmente sientes o piensas. Complácela, eso está bien. Pero no faltes a tus estándares, y principios, solo para que ella consiga lo que quiere. 2. No dejes que te maltrate o mangonee. Las mujeres son expertas en invertir las cosas, y en intervenir en cualquier asunto, con el fin de manipularlo, e imponer su voluntad. Debes tener más cuidado, cuando se refiere a la parte psicológica o emocional, ya que te chantajearán, para lograr lo que quieren. Si no te pones serio, y eres dominante, te harán lo que quieran, y además, perderán el interés en ti, porque te sentirán demasiado seguro. A las mujeres, les atraen los hombres dominantes, así que ten más confianza en ti, y no dejes que esto suceda. 3. No dejes que te usen o que se diviertan contigo. No todas las mujeres, pero sí la mayoría, te usará por tu dinero. Sabrá, por ejemplo, que con solo llevar un vestido corto, obtendrá muchos tragos y cosas gratis. También, si notas que es demasiado cambiante, por ejemplo, si te escribe de manera juguetona y coqueta, y en otras es muy fría y distante, sabrás que en esos momentos que se porta más interesante, lo está haciendo para deslumbrarse, y obtener una salida, una invitación, y una distracción que la haga divertirse, pero no lo estará haciendo por ti. Así que no dejes que te use por tu dinero, o para distraerse. Si te quiere y le interesas, lo notarás de inmediato. No será cambiante, y te elegirá en muchas de sus salidas. 4. No dejes que te rechace. Si eres de esos hombres que cuando te interesa, y gusta mucho una mujer, la presumes por todos lados, y en todas tus redes sociales, pero notas que ella no lo hace, o que incluso, no deja que te acerques mucho a ella cuando están en público, o van por la calle, debes saber que a ella, no le interesas, en la misma medida que tú lo sientes por ella. Si no es una persona reservada y hermética, es muy probable que más bien, te oculte y rechace en público, solo para guardar las opciones que tiene, y conseguir más. Eso es una muestra, de que no te quiere. Estilócrata, cuando le interesas a una mujer, también te presume, y te presenta a los demás. Si no es así, ¿qué haces con ella? Tienes mejores opciones. 5. No faltes al respeto a tu familia. Las mujeres pueden ser muy manipuladoras, especialmente, cuando saben que las amas, y que harías cualquier cosa, para que se queden contigo. La mujer sabe que sin importar el escenario que ocurra, decidirás quedarte con ella. Si el problema se presenta con tu familia, no dudará en mostrar lo malos que pueden ser, y alejarte cada vez más de ellos, poniéndote en su contra. Debes saber que si alguna vez te deja, las únicas personas que tendrás a tu lado en cualquier circunstancia, serán tus familiares. Por lo tanto, nunca cortes los lazos familiares, para complacerla y hacerla feliz. 6. No comprometas y olvides tus sueños por hacerla feliz. Si al conocerse más y más, te das cuenta que desprecia tus sueños, aspiraciones e ideales de vida, no los intentes cambiar, o suprimir solo por complacerla y hacerla feliz. Tus sueños y metas, son los que te caracterizan y apasionan. También, eso te lleva a dar un paso más en cualquier escenario. Y también, es lo que te hace atractivo frente a los demás. Así que en lugar de comprometer tus sueños, ella debería buscar impulsarlos. Si ella no los aprecia, y no se esfuerza por entenderlos y compartirlos, entonces, debes considerar, si debes seguir con ella. 7. No hagas algo que va en contra de ti, ni faltes a la ley. Más que ser franco con ella, debes ser muy sincero y realista contigo mismo. Cometer un crimen, aceptar algo que no te gusta, sobajarte, o trabajar en algo que no eres capaz y disfrutas, solo por conseguir más dinero y complacerla, podría ser algo que te traiga grandes y malas consecuencias. Si ella te ama, lo entenderá y no te presionará. Pero si a ella, le es indiferente que te sacrifiques por ella, no te debería importar sacrificarte por ella, porque no le interesas. Solo está contigo por tu dinero. Si no lo tienes, se irá. Sal de ahí lo antes posible. 8. No pagues la escuela de tu pareja. A menos que sea tu esposa, no pagues por su educación. Está bien que la apoyes y ayudes mientras está estudiando, pero no te sientas obligado a hacerlo, ni sientas que ella estará siempre en deuda contigo. Podría cambiar de opinión, conocer a alguien más en el proceso y amar a otra persona. Y eso está bien y es natural. Es mejor que la impulses para que haga las cosas por sí misma, que busque un empleo y pague sus estudios. Te decimos esto porque hay personas que profesionalmente se buscan parejas más grandes que paguen por sus estudios. En efecto, estamos hablando de los Sugar Daddies. Si busca a alguien más para resolver el tema y tú la quieres de otro modo, mejor aléjate de ella. Querido estilócrata, no cambies y modifiques lo que eres solo por complacer y hacer feliz a una mujer. Si te pide cambiar cosas de manera dramática, sobre todo cosas que no son errores o defectos, puede ser que no te quiera tanto como pensabas y esté a tu lado más por algún interés. Valórate antes de valorarla. Refuerza y mejora tu personalidad. Pero no dejes de ser tú por alguien más. Si te interesa saber más de este tema, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.